Y explícame cómo hago pa' olvidarte, porque entre más me aferro, más me da por extrañarte Explícame los pasos que tú hiciste pa' olvidarme, pa' matar el corazón que no deja de molestarme Y aunque no debería, todavía te estoy extrañando Mi mente me dice que me detenga, pero nunca le hago paso Porque estas ganas de besarte a mí me están matando Y aunque no debería, solo pienso en volver a tocarte Mis pasos solo siguen tu camino, no puedo dejar de amarte Y aunque no debería, aquí me tienes otra vez, muriendo por recuperarte